Hola que tal amigos de Podium Deportes, mi nombre es Christopher Gómez y voy a hablarles acerca sobre la previa entre León Femenil y Juárez Femenil. Este encuentro se disputará el día lunes 7 de septiembre en punto de las 7 de la noche en el Estadio Nou Camp en León por parte de la jornada número 4 del Guardianes Femenil 2020. Será un encuentro lleno de emociones y un encuentro bastante con estadísticas de gol. Por parte de León Femenil tienen un registro de 5 goles a favor y 6 en contra y por parte de Juárez Femenil un registro de un gol a favor solamente y 8 goles en contra. El último juego de León Femenil fue un resultado de 4 goles a 1 derrota en la Sultana del Norte por parte de las rayadas de Monterrey y por parte de Juárez Femenil su último resultado fue de una derrota de 3 a 0 al recibir a Pumas. Este partido dejó mucho que desear ya que muchos esperaban mínimo un gol por parte de Juárez Femenil. El encuentro será bastante emocionante. León Femenil sus últimos 3 juegos han sido una victoria y dos derrotas y por parte de Juárez Femenil ha sido dos derrotas y un empate lo cual deja mucho que desear por parte de la escuadra de Juárez Femenil. León Femenil el juego que tuvo con Tuzas de Pachuca era un partido que mínimo se esperaba el punto para el empate pero al minuto 84 recordemos Madrid de pierna derecha la mandó a guardar y esto fue lo que feliquitó ese partido. Juárez tratará de poderle arrebatar esos tres puntos al visitar al conjunto de las Esmeraldas de León. No se pierdan este juego. Me despido. Hasta luego.